gloria a dios por favor de pies cuando yo era niño y se iba a leer la palabra la gente se ponían de pie no si ahora si por la cosa van cambiando usaremos vamos a hablar bajo el tema alguien me está persiguiendo y ya tenemos los músicos listos se está levantando las ofrendas gloria a dios alguien me está persiguiendo y vamos a buscar el libro de primera de samuel capítulo 24 y el verso número 14 primera de samuel capítulo 24 y el verso 14 en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo tras quien ha salido el rey de israel a quien persigues a un perro muerto a una pulga a quien tu persigues estoy hablando bajo el tema alguien me está persiguiendo usaremos el salmo 23 en el verso número 6 también nombre del padre del hijo y del espíritu santo ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de la vida alguien me está persiguiendo oiga hay un informe aunque no hemos podido recoger los testimonios aquí de todos los milagros que están pasando alrededor de santiago y todos los pueblos que están escuchando la última campaña que di en Higüey que todavía se recuerda seis años atrás la gente en los campos remotos escuchando con radio caían en la sala se levantaban soltaban muletas se levantaban paralíticos en su casa aquella unción de seis años atrás ya pasó ahora yo siento una mayor cuando usted siente la gloria por la radio levántese y suelte la muleta y suelte el bastón predicando en la república del ecuador transmitiendo por una emisora una mujer agarró un taxi y llegó corriendo a la cruzada yo le pregunté que le pasó ella me dijo yo caí en la sala de mi casa mi hija me dijo mami no te mueras no te mueras no sabía lo que estaba pasando fue que Dios me operó de una hernia cuando caí en la sala y vengo a testificarlo aquí en la cruzada hoy Dios visita Puerto Plata y todos los pueblos que están escuchando este lugar va a ser sacudido por su gloria levante la mano con nosotros cintado en su trono rodeado de luz a la diestra del Padre que están escuchando su gloria cuando cintado en su trono llorarorted lo que estaba ilusamente y todos los pueblos cuando abren su boca y expliego en su voz sentado en su trono rodeado de luz a la fiesta del Padre con fiel la Jesús con ojos de fuego con rostro de sol cuando abre su boca es duro poderoso el mar está de imperio poderoso levante la mano y diga que eres poderoso, dígalo poderoso el mar está de imperio poderoso 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 el mar está de imperio poderoso un gran arco iris poderoso el mar está de imperio poderoso poderoso el mar está de imperio poderoso 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 el mar está de imperio poderoso 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 Hay una vida danzando con una mano levantada Tiene algo en su pelo blanco Tiene una blusa verde con un diseño al frente de plata, color plata Ella está aquí a mano derecha Yo veo un número flotando encima de su cabeza Un número de Dios Viene un regalo para ella grande esta noche Veo 45, 45 libres del Espíritu Santo en esta noche Ahí le quema Oh cuánto se alaba la gloria de Dios, cuánto se alaba la gloria de Dios Ahí está Dios ahora, ahí está Dios Poderoso, 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 poderoso Poderoso, poderoso, poderoso ¡Oh! ¡Luisco! Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Poderoso, 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 poderoso ¡Cuidado, cuidado que se metió Dios! ¡Ugiere! 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 ¡Se metió Dios! ¡Cuidado, cuidado! ¡Guau, guau, guau, guau! Tráigame la mujer que yo señalé por el Espíritu, tráigamela Tráigamela, pero ahora veo la gloria de Dios Y veo una mano que me va señalando en muchas cabezas Alguno Dios le rebaja 15, alguno le rebaja 20, alguno le rebaja 25 Veo una mano enseñándome la quijada de la persona Alguno le está creando oro en la plata, en la boca A otro le está creando plata Se ha dado una metida a Dios en el coliseo A otro se metió la gloria Se metió la gloria Se metió la gloria Hay una señora Esa que tiene también una blusa verde Que tiene la mano moviéndola así Sáquenla de allá Esa que está brincando, tráigamela Súbeme de la carina Súbeme ¡Ay! ¡Ay! Con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado Con cuidado, varón, varón Con cuidado, con cuidado, con cuidado Con cuidado, agárrala con cuidado Que se metió Dios Con cuidado Dios mío Dios mío Con cuidado, agárrala con cuidado Con cuidado, agárrala con cuidado Con cuidado, agárrala con cuidado Suscrítanos Dios mío ¡Vámonos! ¡Súbela! 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 ¡Qué mentiras se dio! ¡Tráeme la jovencita, Dios mío! ¡Tráeme la hermanita, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Cuidado! ¡Llámala! ¡Déjala ahí, déjala ahí! ¡Vámonos! ¡Llámala! ¡Vámonos! ¡Cuidado! mi Dios, mi Dios, mi Dios mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, cobra, la cobra, la cobra, la cobra Uuuuh, usted tiene mujeres aquí Mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, que locura de Dios, mi Dios Mi Dios, mi Dios, esto no lo aguanta nadie, mi Dios Mi Dios, dile a alguien, aquí hay poder de Dios esta noche, dale la mano, dile, aquí hay poder de Dios Y el otro, los dos, los dos, párate ahí, usted lo conoce a él, lo conoce a él, lo conoce, sí O sí, agárrele la mano, dile yo te conozco a ti, dígale yo también te conozco ¿Sabe por qué? Viene una gloria, viene una gloria, viene una gloria, viene una gloria, viene una gloria Santo, 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 santo ¡Aborado! Que bueno que me entreguen temprano porque yo voy a hacer como el Espíritu diga esta noche Voy a hacer lo que el Espíritu diga esta noche, lo que el Espíritu diga Dígale a alguien al lado suyo, bienvenido a una noche de milagros ¡Aleluya! 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 ¡No están los sugeridores! ¡Muevan sugeridores! ¡Que se metió la gloria de Dios! Aquí hay gente que no están entendiendo que ...ni vida y mi ministerio, jamás yo pensaba que Dios me iba a llevar a esta forma que me está usando ahora que después la gente me pregunta y cómo tú pudiste estar de pie ahí arriba yo le digo yo no sé en panamá yo estaba predicando el tema yo no sé usted no puede pretender que usted lo sabe todo yo no sé y cómo tú puedes recibir tanta unción yo no sé sí porque pablo decía yo no sé si fue en la carne o en el espíritu pero dios me llevó al tercer cielo yo no sé alguien me está persiguiendo si estás así puede que voy a hablar bajo el tema unos minutos alguien me está persiguiendo pienso es que cuando hablo de este tema cuando hablo de un tema como este podría hablar de muchas cosas en la palabra yo creo que todos en alguna en algún momento en nuestras vidas nos hemos sentido perseguido de una manera o de otra pero no van a estar cuando dios me habló de este tema yo no pensaba que era para acá esta en mi lista de mensajes que dios me dio en retiro cuando yo vi este tema lo metí al horno y le di espíritu santo para donde ese tema es muy profundo y el señor no me decía nada cuando hablé del tema el mundo los espíritu alguna persona en aguadilla movía la cabeza diciendo está hablando cosas muy profundas y ni ellos entendían y yo tampoco pero si en mis libros en mis escritos me estoy preguntando y por eso fue que vino el mensaje del mundo de los espíritus siénteme la que sale un número 45 en la cabeza me estoy preguntando en el mundo de los espíritus tratando de contestar alguna pregunta que tiene mucha gente en la cabeza porque alguna persona desde su infancia le empiezan tantas luchas se le explicaba también a santiago desde que desde su infancia empiezan con una persecución a ver si uno lo entiende entonces yo he llegado a la conclusión será que sataneo disiente entonces yo dije no entendí le decía a los hermanos en el mundo de los espíritus que la ropa de trabajo eran hasta la rodilla y hasta la manga pero el papá de José le dio una túnica de colores que era hasta la muñeca y hasta los tobillos y sus hermanos entendieron que el papá le había dado una ropa de príncipe José no sabía que era la ropa que él tenía puesta pero los hermanos si tú no sabes la ropa que tú tienes en el mundo de los espíritus pero los demonios si otra cosa que llegué a la conclusión que mucha gente no se valorizan porque no ven el mundo de los espíritus entonces ahí es que viene el otro tema alguien me está persiguiendo porque somos perseguidos a veces más que otros caminaremos otra vez por la página de la biblia y entenderemos que cada pasaje bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis son importantes para Dios porque el enemigo conoce la biblia y cada verso es con un propósito que hay que estudiarlo cuidadosamente le estoy hablando de Génesis hasta Apocalipsis porque hay maestros que solamente estudian versículos que tiene que ver con lo que ellos van a plantear pero toda la biblia es importante cuando entendemos el problema que a veces los hombres de Dios se vieron involucrados que no tenían que involucrarse yo me puse a estudiar con cuidado un pasaje bíblico por una persecución que le vino al padre de la fe que era un hombre santo una persecución grandísima y esa persecución que le vino al padre de la fe hay un verso bíblico que luego usted lo va a leer en su casa que Dios le dice Abraham no temas yo soy tu escudo yo soy tu escudo Abraham yo no quiero que tu temas yo me puse a investigar con calma de que podía temer Abraham si lo tenía todo incluso la Biblia dice que Abraham era muy rico tenía todo a que le podía temer si tenía todo lo que podía tener un ser humano en la Biblia pero Dios sabía que aunque Abraham lo tenía todo tenía dos temores número uno el primer temor que tenía Abraham era que había peleado por lo contra unos enemigos y Abraham tenía miedo que los enemigos en cualquier momento lo invadieran y por eso yo le dice Abraham no temas yo soy tu escudo si se meten contigo yo te protejo gato jalaba la gloria de Dios número dos el segundo temor que tenía era que no tenía hijos y tenía miedo que alguien le de nada porque él no tenía hijos y entonces Dios le dice grande será grande será tu descendencia le contestó sus dos temores cada uno de nosotros tenemos temores oculto callado el que no le teme a una cosa le teme a la otra pero estoy hablando así en la página de la Biblia rapidito alguien me está persiguiendo seguimos buscando un hogar santo donde estaba la palabra de Dios hay descendencia de Abraham también un hogar limpio un hogar precioso pero ahí se metió la maldad y ahí es que viene la confusión que entonces creemos que la vida de la cristiandad la vida de los unidos es color de rosa y que ustedes me dicen ahora en estos tiempos que estamos viviendo de superhombres y modelos donde nada te puede afectar cuando usted se da cuenta de la realidad de la vida entonces entiende que no es así que usted es un ser humano como cualquier otro sujeto como decíamos a depresión a mala noticia y a tristeza entonces esta noticia que usted se creía que usted estaba fuera de los alcances de las tragedias de la mala noticia cuando le tocan la puerta entonces usted se confunde pero si él es el siervo de Dios ¿por qué le pasó esto? pero si él es la sierva de Dios si ella es la gran sierva de Dios ¿por qué le pasó esto? porque usted quiere vivir con los pies en las nubes y usted no quiere poner los pies en la tierra que usted es un humano como cualquier otro lo único que aquel cuando le viene una batalla dura como no tiene a Dios rápido agarra un revólver lo acerca de la siena rápido agarra una soga y se quiere aholcar rápido acelera un carro pero usted cuando le viene el desorden el desenfreno la mala noticia usted dice alzaré mis ojos a los montes Dios mío ¿de dónde vendrá mi socorro? tenemos alguien que acude rápido a la pastilla a la depresión a una solución rápida aunque sea suicidándose pero usted dobla su rodilla y ahí usted siente la ironía de la vida más rara del mundo lo que nadie puede entender es como usted en medio de una tormenta siente paz y cuando usted siente que la tormenta lo está ahogando y siente que su barca se está llenando de agua usted confunde hasta el mismo infierno cuando usted se pone de pie y dice sé que mi redentor vive y aunque mi carne sea deshecha te estoy hablando que mi redentor vive y con él me levantará el diablo dice está loco está loco hablando bajo el tema alguien me está persiguiendo por un error que cometió una mujer que quería bendecir a su hijo tenía un favoritismo una mujer que su niño lindo era Jacob y el papá su niño lindo ese es Saul misteriosamente como decía anoche hay divisiones en un mismo hogar porque papi ama a uno y mami ama a otro y sin ello darse cuenta cuando mami llega le trae un dulcito al de ella y cuando papi llega le trae un dulcito al de él los niños van mirando eso en la casa trajo como resultado en un hogar santo que por un error de mami después que mami hizo lo que hizo agarró al hijo y lo envolvió y hizo que le robe la bendición al otro cuando el otro lo supo en un hogar santo se oyó por primera vez la palabra horrible que usó Caín dijo un hermano voy a matar a mi hermano cuando se oyó esa palabra la mamá empezó a llorar y mandó a su hijo ¿a dónde? lo mandó corriendo para casa de su corriendo de su tío la van y ahí va el muchacho como un loco y se va corriendo y el muchacho me asegura otra vez parte del mensaje alguien me está persiguiendo a partir de ahí pastor Jacob se sintió perseguido de una manera sobrenatural por un hermano de él que donde quiera que lo veía lo que lo odiaba y empezó la persecución más grande y Jacob fue parte alabado sea Dios de una de las persecuciones más grandes de la historia pero no quiero hablar muy profundo porque entiendo que el tiempo ha avanzado quiero llegar a un punto clave que el Espíritu Santo quiere esta noche de momento vámonos cuando estuve en Roma fui al circo romano y allá en el circo romano estaba caminando y ahí está más o menos parte de lo que era una gladiola de lo que era bueno un circo tremendo donde la gente se sentaba allí me di cuenta y entendí y me vino una luz de muchas cosas hay un pasaje bíblico no estoy brincando de tema en el libro de hebreos que habla de la nube de testigos la nube de testigos serían personas como ustedes que están ahí sentados esa es una nube de testigos que pueden hasta igual lo que están viendo aquí esta noche entonces nos vamos a trasladar a la nube de testigos y vemos mucha gente ahí sentada no voy a brincar de tema pero quiero llevarlo a un pensamiento a ver si hablaré sabiduría por el espíritu hablaré ciencia que Dios trae a mi mente y trae a mi mente y trae a mi pensamiento que usted tiene que estar bien atento de lo que estoy hablando porque a veces ni yo mismo estoy entendiendo en lo que Dios me está metiendo en la palabra que pone en mi mente y en mis labios no estoy leyendo de ningún lugar Dios está fluyendo a través de mí una palabra de sabiduría para usted directamente está pasando de arriba pasa por aquí pasa por mi boca y va usted está acabadita de recibir cuantos alaban a Dios usted va a ir notando el mensaje nuestro en esta noche que es como un rompecabezas que usted mismo va a llegar a sus conclusiones y va a tener que armarlo nos vimos en la nube de testigos en una ocasión hablando con un hombre me invitó al monte cuando yo fui al monte yo le dije claro este montecito esto no me gusta esto no es un monte y el hombre era un ministro y muy humilde bajó la cabeza y me dijo si hay alguien que sabe de monte eres tú otra vez me fui a vigilar con uno y cuando yo estaba vigilando como a las 4 de la mañana me empecé a dormir y en vez de ser humilde como el reverendo al otro día yo empecé a cabecear y cuando yo estaba durmiendo me dijo ah, yo no vuelvo a vigilar contigo y yo le dije ¿por qué? porque tú todo lo que hacía era dormir en la madrugada y yo le dije ¿hace cuánto tiempo que tú no vigilabas? me dijo mucho tiempo casi un año y yo dije pregúntame cuánto tiempo hace que duermo donde quiero llegar que a veces hay personas que no son los menos que deben hablar de ciertas cosas maestros que hablan muy lindo teológicamente de lo que es poder pero cuando llegamos a lo práctico no maestros que hablan de oración pero cuando llegamos a lo práctico no oran maestros que hablan de ayuno pero cuando llegamos a lo práctico no ayunan maestros que hablan de un buen ejemplo y de un buen testimonio y cuando llegamos a la realidad no tienen buen testimonio ¿sabe qué? nosotros predicamos en la semana algunos días por un micrófono pero predicamos siete con el testimonio y la forma que nos comportamos cuando pensamos en maestros que tienen fuerza moral para hablar y que tienen una fuerza especial pensamos que en una nube de testigos habló Abraham pero Abraham no tenía la fuerza tan grande moral de hablar de persecución porque él no sabía lo que era una persecución verdadera hablamos de Jacob y aunque lo pongamos de pie en la nube de testigos Jacob no sabía lo que era una persecución verdadera entonces vamos entonces a levantar a alguien en la multitud de testigos y ahí se levanta el dulce cantor de Israel y dice yo quiero hablar de persecución yo fui perseguido como nadie aquí en la tierra ha sido perseguido y entonces todo el mundo dijo vamos a hacer silencio que ese sí sabe lo que es el perseguido vamos a escuchar a David ahora hablando porque ese sí sabe lo que es una batalla ese sí sabe lo que es una guerra que nadie que no es guerrero me hable de guerra nadie que no ha batallado me hable de batalla nadie que no ha sufrido me hable de sufrimiento nadie que no ha peleado que me hable de pelear que lindo cuando tú peleas la batalla de la fe y si viene un mocoso a hablarte tú le dices mira aquí no me puso tío ni abuelo aquí me puso Dios y yo he peleado para llegar hasta aquí David volvemos a lo mismo pastores no estaba entendiendo nada es más le voy a decir más nadie sabía quién era David pero de momento dice ni siquiera usted quiere que yo le diga algo quiere que yo siga quiere que siga el mensaje nadie sabía quién era David le voy a decir más ni siquiera la suerte entendió ese misterio ni siquiera la suerte sabía quién era David ¿sabe por qué? porque la suerte no estaba a su favor ¿sabe quién? ¿quién tenía la suerte a su favor? Saúl era atractivo era el hombre más alto tenía muchas cosas tenía todo lo que un hombre en la tierra puede tener incluso se le travió uno de los carros mejores del antiguo testamento un burrito lo tenía todo la suerte estaba a su favor pero ¿sabe qué pasó? que David ni siquiera la suerte lo conocía pero Dios sabía como muchos que estamos aquí en la tarima y los que están ahí que David era un diamante que estaba rodando que un diamante rodando en la mano de un buen artista sale algo bien bonito ¿saben ustedes que mucha de la gente que ustedes están viendo aquí un día fueron diamantes que estaban rodando y lo agarró un buen artista y lo transformó en la piedra preciosa que ustedes están viendo hoy en día entonces de momento Dios le da con un hilo y cuando Dios lo ungió ahí empezó la batalla yo siempre creo que la unción marca una cosa grande en nuestras vidas la unción la unción es especial procure con diligencia tener un toque de unción no tiene que ser un toque sobrenatural que ponga estos lugares a temblar simplemente una simple unción que usted le diga a Dios dame la unción dame la unción dame la unción dame la unción es más no tiene que ser una unción grande para estadio pídale a Dios una unción sencilla que cuando usted toque el arpa se vayan la malicia y las enfermedades nada más pídale eso no le pida mucho entonces pastores porque David se convierte en un peligro increíble porque aunque la suerte no lo conocía tenía como seis cualidades que era rubio era hermoso era obediente era prudente era sabio pero había una cualidad adicional que David tenía que daba miedo sabe cual era la cualidad adicional Dios estaba con él esa es la peligrosa oiga lo que le estoy diciendo oiga lo que le estoy hablando oiga la cualidad usted puede tener 25 cualidades pero si no tiene una más oiga esta 25 que tenía había una que era sobrenatural la Biblia dice Dios estaba con él mucha gente creía que era que él sabía dominar la onda que él sabía muchas cosas y no sabían que era la cualidad más poderosa de David era que Dios estaba con él pregúntale a quien está a tu lado Dios está contigo sí o no de momento llega tranquilito mira hermano óigame óigame llega tranquilito ahí está nadie el papá de que lo manda a ver cómo están sus hermanos y el hombre va tranquilo pero sabe cuando él llega cuando él llega a ver cómo están sus hermanos rápido los hermanos desde que él llegó y a que viene este sí porque hay gente así hay muchos que hace este aquí y a que viene este y David le dijo que yo hice yo siempre he dicho le decía esta tarde a los hermanos turba la gente que ellos no saben que tú tienes la piedra de Dios qué mal mire cuando yo era presidente de jóvenes yo le decía a mis jóvenes saluden a todo el mundo por igual y nunca discriminen de nadie porque usted no sabe quién tiene la piedra de Dios usted no sabe quién es el que está sentado al lado tuyo usted no sabe quién es el próximo de momento de momento de momento la Biblia dice que cuando empezó la batalla dice la Biblia que David le dijo yo quiero batallar con ese hombre mire nadie le podía hablar de de guerrero de momento le preguntan dame una una referencia de tu vida para ver si tú puedes pelear con ese hombre y dice bueno lo único que yo sé que cuando venía un oso yo le daba yo lo mataba cuánto han visto los canales documentales de animales cuánto han visto los grandes que son los osos y que nadie puede con un oso de momento la Biblia dice yo mataba a osos los hermanos que estaban siempre peleándole a David yo no sé si uno a otro le dio un codazo el hermano de nosotros mata a osos pero si no hemos terminado yo peleaba humildemente con leones nunca usted sabe quien es que está al lado suyo pero mucha gente calladita a su lado pelean con fieras que por su mente no pasan pero el guerrero el que le hace el frente a las fieras y a todo a toda la fiera yo estaba muchos años muchos años atrás pasando por una prueba grande en mi vida y fui a una cárcel federal a predicar y cuando yo fui a la cárcel federal a predicar de momento había muchas era una cárcel de mujeres y de momento ya yo me iba a despedir y le di a todo el mundo que hagan un que se agarraran de la mano para de pedirle el culto en oración cuando se están agarrando de la mano viene una mujer que mide más de seis pies de altura y tenía el cabello amarrado y viene caminando así yo estaba pasando por una prueba le venía rompiendo la cadena a todo el mundo que estaban agarrando de la mano ya yo tenía los ojos cerrados y yo no había visto nada cuando yo abro los ojos ella está frente a mí me dice yo soy fuerte y he hecho mucho daño y nadie puede conmigo y como yo estoy peleando como guerrero desde los 16 años de una vez empecé con mis mejores pasos en el ring y cuando empecé con mi movimiento en el ring rápidamente ella se me enfrentó de momento nos agarramos los dos de la mano y de momento yo le di el primer golpe mío que no falla que es el soplo espérense Bandejol le di el primer puño y ella hizo y me hizo señor que es esto nadie había aguantado ese soplo mío me dijo te dije que soy un dios que tu no vas a poder conmigo me dijo y me empezó a hablar como en unas lenguas raras y yo wow 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 a todo el mundo le dio miedo y yo también me turbé un poco porque yo nunca había visto eso y la solté y me le fui del lado y empecé a caminar y ahí me pasaba una película como en mi viejo tiempo peleando con grandes fieras y con todo y volví y me le acerqué y cuando me le acerqué hablando en lengua ella me empezó a hablar un lenguaje extraño para atrás de momento volví a empezar con los movimientos de guerra y cuando le fui encima otra vez le dije yo no sé quién diablo tú eres yo no sé si eres una bruja yo no sé lo que tú eres pero en el nombre del cristo que yo predico desde que tenía 16 años desde que tenía 16 años a ti te digo sal de ella demonio se desplomó y gritó soy libre pero yo no me quedé tranquilo yo fui a la casa y en la casa me metí en ayuno y le pregunté a Dios yo me siento mal porque ella me sopló para atrás y el señor no me habló nada volví y le pregunté porque me sopló y no me habló nada y me llevó el pasaje de David tu siervo lucha con osos leones fiera yo le digo pero que tú me quieres decir el señor me decía lee más abajo y ahí David dice si alguna fiera me hacía el frente yo avanzaba y la vencía yo pero que es señor lee bien si alguna fiera te hace el frente yo avanzaba y la vencía me dijo Dios ustedes los humanos no están acostumbrados que la fiera le haga el frente encontrarte una fiera que te hizo el frente pero hiciste bien porque avanzaste encima de ella alaba la gloria de Dios porque ah 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 porque cuando alaba a Dios si puede alaba a Dios si puede cuando estamos en aprieto nadie quiere alabar cuando estamos batallando nadie quiere avanzar cuando la lucha se hace fuerte abandonamos el ministerio nos vamos corriendo blasfemamos nos volvemos locos pero si usted está batallando pelea la batalla de la fe Peléla, 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 peléla. Ya para terminar, para terminar el tema, alguien me está persiguiendo. Cuando David vence, está de lo más tranquilo, de momento se formó la más grande persecución, porque se metió un espíritu de envidia en Saúl, que ya no lo podía ver. Yo nunca en mi vida le he tenido envidia a nadie. Soy al revés de los evangelistas que más he ayudado a evangelistas y lo he recomendado alrededor del mundo. Porque yo no le tengo envidia a nadie. Oye, le tengo una noticia. El día que algún ministro al lado suyo prospera, diga gloria a Dios. Si el ministro tiene un carro más lindo que el tuyo, diga gloria a Dios, que Dios lo bendijo. Si tiene un edificio más grande que el tuyo, diga gloria a Dios. El que lo bendijo a él me va a bendecir a mí, gloria a Dios. Nunca peleen con nadie. Nunca tengan a su hermano de enemigo. ¿Sabe qué yo he aprendido en esta vida? Lo que Dios tiene para mí, no me lo quita nadie. Dije, yo voy a ayudar a todos. Alguien me está persiguiendo. Yo siento la gloria de Dios. Alguien me está persiguiendo. La Biblia dice que se le formó pastores una gran persecución a David. Y David corriendo como un loco. David corría para acá. David corría para allá. David estaba loco. Pero ya para terminar, la Biblia dice, compañero evangelista, compañero pastores, que David llegó a la cueva de Adulán. Compañeros, David llegó a la cueva de Adulán. En la cueva de Adulán, la Biblia dice que David estaba cómodo allí. Alguien lo estaba persiguiendo. Y de momento, la Biblia dice que en esa cueva entró Saúl. Su pesadilla. La persecución. La Biblia dice que Saúl entró a la cueva de Adulán. Cuando Saúl entró, David le cortó la túnica. Estaba siendo perseguido por Saúl. Estoy hablando bajo el tema. Alguien me está persiguiendo. Voy a hablar misterio esta noche de parte de Dios. Voy a hablar misterio de parte de Dios. ¿Está listo para escuchar los misterios? ¿Está listo para escuchar los misterios? Identifica el problema. Identifica lo que le está persiguiendo. Identifica con que está luchando. Porque luego vamos a llamar ese problema por su nombre. La persecución de David se llamaba Saúl. Yo no sé cómo se llama lo que te está persiguiendo. Pero si no vivimos realidades, no estamos descuidando como seres carnales y espirituales que somos. Estamos descuidando unas realidades de que muchos de nosotros salimos de las garras de grandes cadenas y de grandes opresiones. Hoy por hoy queremos vivir más cómodos que nunca y por eso es que vienen los más grandes escándalos. Porque se nos olvidó que es una guerra a muerte. ¿De dónde viene mi pasaje bíblico? Mi mensaje por el espíritu de que algo nos está persiguiendo. Porque nos hemos descuidado que se han desatado espíritu de las tinieblas. Que siguen creyendo que todavía tienen un poco de autoridad. Y hay fechas que ellos van separando en contra de ti. Porque ellos conocen tu debilidad. Y ellos saben lo que te está pasando. Y ellos saben lo que te está sucediendo. Incluso hay personas que se creen tan valientes y tan bravos. Que van a los lugares de donde Dios los sacó. Cuando ellos saben que hay fuerte espíritu melodiendo y buscando volver a su guarida. Y volver a su morada. Y se creen ellos que es por su fuerza. Y no se están protegiendo con la sangre de Cristo. Y no se están metiendo con Dios. Y algo lo está persiguiendo. ¿Cuándo? Sama la vaquia. Voy a hablar misterio. Nauca. Sayana na 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 na. Raba Kimazoa. Personas que han hecho pacto. Algo lo está persiguiendo. Hicieron un pacto con el diablo. Y algo lo está persiguiendo. Perdonando la presión por el micrófono. Porque ya solo se puede mencionar. Hay gente que ya no sabe eso. Si hicieron un pacto con Satanás. Y algo lo está persiguiendo. Y necesitan renovar votos siempre con Cristo. Y estar agarrado de Dios como nunca antes. Hay malicia. Siguiendo personas que salieron de la prostitución. Y quieren andar con su ropa como le da la gana. Acuérdate que esos espíritus están dando vueltas. Cúbrete, 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 cúbrete. Y ten mucho cuidado. Estoy hablando misterio. El que sabe que Dios lo sacó del homosexualismo. No se esté descuidando. Y caminando medio amanerado. Y medio raro. Cúbrete. Que hay malicia. Yo no sé si le está gustando el mensaje. Pero voy a hablar misterio. El que sabe que. El que es odio. Vio, vio, alba, la gloria de Dios en este día. Gente que alguien lo está siguiendo. Que lo está siguiendo. Dios me hablaba. Llema ya. Lo está siguiendo. Le están siguiendo los indios en las aguas. Lo está siguiendo la depresión. Lo está siguiendo el odio. Lo está siguiendo el rencor. Lo está siguiendo el adulterio. Lo está siguiendo la fornicación. Hay gente que el odio lo está siguiendo todavía. Hay gente que malicia de rebeldía. Lo están siguiendo. Hay momentos que hay que identificar lo que te está persiguiendo. Si el espíritu de adulterio te está siguiendo todavía. Y te diga que camines remeneando la espalda. Dile mira demonio. Ya yo estoy bajo la sangre de Cristo. Te amo. Mujeres que no entienden que espíritu le están siguiendo. Dios me habló de este avance que iba a pasar. Y de lo que se iba a meter en el pueblo de Dios en el 1988. Y le escribí en un libro. Mujeres que saben que espíritu de las tinieblas inmorales le estaban siguiendo. Y que ya Dios la limpió. Ahora han aprovechado el apogeo diabólico que hay en estos tiempos. Para usar una ropita que usted le ve a los pechos cuando se doblan. Cúbrete. Hay espíritu diabólico que te están siguiendo para hundirte. Están demasiado serios. Demasiado serios. Demasiado serios. Demasiado serios. Demasiado serios. Señor bohemio. Si te estaba persiguiendo una malicia bohemia. Saque esos ticos diabólicos de la gaveta. Y empiece a lavar a Dios. Señor que remeniaba esas piernas. Cuando oye esa música. Si eso te está haciendo daño. Sácalo. Malicia. Que hay que sacar. Hay que agarrar una escoba. Y un trapeador. Y buscar limpiar la casa. Urgente. Así dice el espíritu. Pueblo cuidado. Barón del cementerio teatro. Está siguiendo a alguien. Quito, calma. Metresilí. ¡Tacú! ¡Rababababababas! ¡Sacú! ¡Sací! ¡Sacú! ¡Sacá! ¡Cuidado que se metió Dios! ¡Utá! ¡Sacá! ¡Y cae el indio! ¡Ay! Se cayó uno allá arriba en la reja. Y hay una. Mira hay una danzándole al lado. Y se cayó uno en el piso. Se cayó otra. ¡Uf! 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 La división. Dios mío, ¿qué es esto? Aquí está el pueblo de Dios. Diciendo. ¡Fuera! Hay un pato. Hay un pato. Algo te está persiguiendo. ¡Sácale! Cuidado por donde quiera están cayendo gente. El espíritu me habló de esto. Se están rompiendo maldiciones. ¡Wow! ¡Cuántos patos! Mira, mira como está la gente. ¡Cuántos patos! ¡Cuánta malicia! ¡Cuánto! Y hay un pato. No hay un pato. Eso no hay un pato que no hay un pato que tiene ningún pato que quien les ha picado. Vamos, 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 vamos. ¡Metresa! ¡Metresa! ¡Teato! ¡Metresa! 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 Santa Marta está siguiendo a alguien Cuidado Santa Marta Suquema Se llama Si, 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 si El espíritu de Dios Pero si, habla mi pueblo Habla mi pueblo Porque mi pueblo tiene la llave Para administrar liberación Mi pueblo tiene la llave Para limpiar las ciudades Mi pueblo tiene la llave Para echar fuera demonios Fuera demonios Fuera demonios Fuera demonios ¿Qué es esto? Dios mío ¿Qué es esto? 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 Esta tarde yo veí un león gigante Dando vuelta Veí una pantera negra Pero veí un león ¿Qué es esto? Un león ¿Qué es esto? Un león gigante ¿Qué es esto? No Wow 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 el indio el espíritu reprende el indio el espíritu reprende el espíritu el espíritu reprende el espíritu ¡Gracias! ¡Anaísa! ¡Qué locura de Dios que usted es! ¡Mira a Anaísa rompiéndolo todo! 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 ¡Jueguito que tú tienes conmigo! ¡Yo soy un siervo de Dios! ¡Una sierva de Dios! ¡Ujere, uyere aquí, uyere! ¡Que me calle ya! ¡Hágamele un círculo que no he terminado la palabra y me falta algo más! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Agarró algo y dije para tirármelo! ¡Me quiere tirar con algo! ¡Está sacando la lengua y los dientes! ¡Mica, que yo sé cómo debía esquivar el demonio! ¡Míralo aquí, ve! ¡No me diste! ¡Ahora te voy a tirar una llama de fuego! ¡Sábala! ¡Alaba la gloria de Dios si puedes! ¡Alaba la gloria de Dios si puedes! ¡Te ato, mujer fuerte! ¡Y te dejo sin fuerza! ¡En el nombre de Jesús! ¡Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios! ¡Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios! ¿Qué tú haces mirándome? ¡Baja la cabeza! ¡Demonio! ¡Están mirándome a los demonios raros para que no dé miedo! ¡Alaba a Dios, alaba a Dios! ¡Escúchame bien, sargento! ¡Y siga grabando! ¡No se preocupe! ¡Siga, siga, siga! ¡Siga! Pero usted no entendía la visión al principio que vio cuando llegó el carruaje de Ángeles Esa visión, usted la vio en Santiago, pero era para Puerto Plata Ahí viene el carruaje otra vez A ver qué es lo que quieren los demonios ¡Y va a terribles! ¡Eso fue lo que Dios le quiso decir! ¡Míralo ahí, míralo ahí! ¡Liberación, liberación! ¡Águenle, guerrero! 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 Águenle, águenle Águenle ¡Ay Dios mío! ¡Aceite, aceite en el pueblo! ¡Aceite! Ahí está Dios ahora, ahí está Dios Ahí está Dios, ahí está Dios ¡Gracias! ¡Gracias! Me tiraron con algo otra vez Bueno, eso me gusta Porque es que estábamos demasiado cómodos ¡Hola, hermanito! Yo les digo, todo está bien ¡Pelea ahí! ¡Y alabi reprende! ¡Hasta que David venció! Y después de tanta persecución David dijo Que ahora Hay otra cosa que lo está persiguiendo En el Salmo 23 que leímos David dice que algo malo está persiguiendo ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Sí! Pastores, algo más perseguía David en el Salmo 23 ¿Sabe quién perseguía a David en el Salmo 23? David dijo Ciertamente El bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida ¡Cuántos alaban a la gloria de Dios! Hay un momento que usted tiene que decir que se acabó Si le está persiguiendo una serpiente Dígale, ahora me va a perseguir una paloma ¡Cuántos alaban a la gloria de Dios! Si le estaba persiguiendo la miseria Dígale, ahora me va a seguir la bendición de Dios Si le estaba persiguiendo los demonios Diga, ahora me va a seguir el Espíritu Santo de Dios Es el mensaje de esta noche Que cambiamos la malicia por la bendición La atadura por la unción Los demonios por la gloria de Dios Por la gloria de Dios La mundanalidad por la santidad y la bendición ¡Ay Dios mío! ¿Qué es esto? ¡El poder de Dios! Dígale al que está a su lado ¿Sabe lo que me va a seguir de ahora en adelante? Dígale La bendición de Dios Dele la mano y déselo La bendición de Dios Dígaselo la bendición de Dios Y si hay alguien atado al lado tuyo Tú con respeto Saluda al que está a tu lado Y dile ¿Sabe qué? Dígale ¿Sabe qué? A mí no me toca ningún demonio Porque yo estoy bajo la sangre de Cristo Dígale Ahí está Dios allá arriba Ahí está Dios a los lados Ahí está Dios Pastor A Barón Ahí está Dios en el pueblo Ahí está Dios en el pueblo Barón al pueblo Cuidado que se metió Dios A la izquierda A la derecha Ahí está Dios en la grada En la grada En la grada A la izquierda A la derecha Por donde quiera Hay poder 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 Hay mucha gente en el piso Todo el que se pueda acercar Acerca Si póngale una mano en la frente Y el que está allá arriba Póngale la mano a alguien al lado Encima del hombro Póngale la mano a alguien encima del hombro Y dígale la palabra de Dios dice Que lo que hacemos aquí Será atado en el cielo Y el que hay en el cielo Hay que ver Hay que ver Hay que ver Hay que ver Hay que ver